Ya es domingo, es domingo otra vez y me tienen que aguantar, me tienen que aguantar otra vez, otra vez Ya es domingo Ay, ¿por qué se me salen los gallos cuando grito? Ya es domingo, a ver Ya es domingo y como saben ya este es el último video del año y espero que les guste la verdad Yo lo quiero hacer con mucho amor porque vamos a despedir del año viejo Pero bueno, comenzamos con este video Y bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas cosillas que se llegan a hacer para recibir el año nuevo Bienvenido 2014 Y es que hay tantas cosas que se llegan a hacer, tantos, tantos cosas Y esas cosas las hacen que para poder empezar bien el año Que los calzones rojos para el amo y los amarillos para el dinero Que sacan las maletas para salir del viaje Que la escoba para barrer las malas vibras del año viejo Usar ropa nueva, echarle una porra al año viejo y hacer eso Pero también está eso de la subita Y con ello vas pensando un propósito para tratar de cumplir ese año Que bueno, siendo sinceros, después de las cuatro uvas Lo único que piensas es en acabarte las demás Hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de tomar Sacar buenas calificaciones, conseguir trabajo Ayudar en casa, dejar el face Leer más, portarme bien Comprar mi coche, si este año me voy a comprar mi coche Viajar mucho Ya, éjase Tratar de cumplir los propósitos anteriores Comprarme bien nuevo Y bueno, al final terminas odiando las uvas, de verdad Pero bueno, en fin, ¿qué pasa con los propósitos que nos llegamos a hacer ese día? Dejar face, no, pues no, nada más poquito Nada más poquito para empezar así, ¿no? O sea, no sé por qué nos complicamos tanto con eso de los propósitos Deberíamos de cumplirlos poco a poco, ¿no creen? Bueno, yo digo Un ejemplo muy fácil Si a ti te gusta salir de fiesta y tomar Y en tu propósito dijiste que no vas a tomar ya Obviamente te va a costar muchísimo trabajo Porque es algo que te gusta y es algo que sales con tus amigos Y empiezas a bailar y empiezas a tomar y empiezas a chupar Y se ponen hasta... Para esos casos, háganlo medio año De verdad, medio año, no se compliquen por todo el año Así simplemente un día toman, un día no Un día toman, un día no Y van a ver cómo lo cumplen, muy fácil, muy fácil Van a estar orgullosos de esto No, tampoco, tampoco, ¿eh? No tomen, chicos Es malo, muy malo ¿Qué hacer ejercicio y bajar de peso? Yo para esto les tengo uno muy, muy, muy bueno Un ejercicio que de verdad les va a funcionar Si lo hacen correctamente, de verdad Van a bajar muchísimo, ¿eh? Lo primero que tienen que hacer Bajan las manos Y primero vean hacia la derecha Pero sí, lo más que puedan, lo más que puedan, lo más que puedan Después voltean la cabeza a la izquierda Y eso lo tienen que repetir cada que alguien les ofrezca comida De verdad van a ver cómo van a bajar de peso Se los aseguro Se los aseguro No se hace tanta evolución en mi cambio Que tu propósito fue leer más Chicos, de verdad Twitter y Facebook no cuentan Que trataste de sacar buenas calificaciones Y nada más le copiaste al de al lado Que querías conseguir trabajo y ni siquiera lo intentaste Que te ibas a portar bien en tu casa y te terminaron corriendo Y uno de tus propósitos fue viajar mucho y comprarte tu carro Cuando en tu cochinito nada más tienes 5 pesos Y bueno, la verdad, aunque no llegué a cumplir ninguno de mis propósitos Este año de verdad fue uno de los mejores Porque hice mi primer video en YouTube Y la verdad me encantó, me gustó Pude conocer amigos nuevos Se quiere hacer pero me ama Con locura Ok, este... No, ya Y saben que soy la princesa del vlog Soy buenísima maquillándose Cabe miren, cabe miren, cabe miren... ¡Ya por padrón! ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué es al revés? Una cucharada Una cucharada Una cucharada ¿Qué pasó ahí? Pude conocerlos algunos de ustedes Y muchísisísísísísimas gracias por estar aquí conmigo Por estarme apoyando cada domingo Yo seguiré haciendo videos para ustedes Muchísísísimos más Y bueno, en fin Y en verdad yo les deseo un feliz año nuevo Y que se la pasen súper bien Y que cumplan todos sus propósitos en este año Que de verdad espero que los cumplan Y bueno, yo aquí me despido Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó dale like y ponlo en favorito Y por cierto, ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores Y espero, espero de verdad que lleguemos antes de que acabe el año Yo sé que es un poquito difícil Bueno, no, no es tan difícil Pero espero que lleguemos Por favor, compartan este video Y si no, no te has suscrito tú al canal Suscríbete aquí o aquí Suscríbete en el botoncito, pícale Y bueno, yo te deseo en serio un feliz año nuevo Te mando muchísimos besos Y te voy el próximo domingo Bye Hasta afuera El relleno Cuando somos jóvenes y bellos Bueno, solo jóvenes La verdad es que la vida parece un cuento de hadas Sentimos que el mundo es nuestro Y que podemos hacer lo que queramos Que podemos salir con los amigos Salir de fiesta Que vamos a tener dinero No viazas, auto, shorts Y la verdad es que ahora me encantan Los amo y los adoro Y me gusta porque me siento libre Libre como gacela Una de las cosas es que nunca había viajado en avión Pero mi primer viaje fue con Kaeli Y lloré En mi primer viaje En avión Por la emoción que tení Chillona Chau 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 Chau